Música Delgadina se paseaba de la sala a la cocina Su vestido de seda, el cuerpo le iluminaba Música Levantate delgadina, ponte a tu agua de seda Que nos vamos a misa, a la ciudad de Morelia Música Cuando salieron de misa, su papá le platicaba Delgadina y quita mía, te quiero para la mamá Música Ni lo mal de Dios del cielo, ni la reina soberana Es ofensa para Dios, traición para mi mamá Música 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 Cuando le llevaron la madre delgadina estaba muerta Música La cama del rey su padre, el rey su padre, el rey su padre Música Música Ya con esta y me despido, tengo la ciudad y la espina Cuando se acaba cantando, el resto de la delgadina Música 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 Música